Este es un video de luciérnagas que, aunque no parece tan evidente, están titilando sincronizadas. Y estas son bandadas de pájaros que también vuelan en sincronía. Y estos fenómenos de sincronización son muy frecuentes en la naturaleza, en objetos que no necesariamente son animados, como las luciérnagas o los pájaros o los aplausos que a veces se sincronizan, o los ciclos menstruales que se sincronizan. Hay sistemas físicos más sencillos que exhiben la misma matemática. Y les quería mostrar uno que ahora es un clásico de los laboratorios de demostración de física, pero que a la vez es sencillo y muy interesante. Acá tengo dos metrónomos. Les pongo el mismo tempo a cada uno, pero están desfasados. Y no se van a poner en fase, porque cada uno tiene su propio tempo, el mismo, y no se comunican entre sí. Ahora, a estos dos péndulos los apoyo en una bandeja que a su vez está apoyada en dos latas de gaseosa, entonces se puede desplazar de un punto al otro. Y acá pasó algo interesante, porque el tempo del péndulo está fijo en la medida que la base no se mueva. Si la base se mueve un poco, el tempo va a cambiar. Entonces cuando uno oscile, va a mover la base y a su vez va a mover el otro péndulo. Y la matemática es muy compleja y da como resultado que pueden sincronizarse. Veamos qué pasa. Ahí están desincronizados. La base empieza a moverse un poco. Empiezan a encontrar un punto de sincronía y oscilan juntos. Este es un sistema mecánico sencillo, pero que contiene la esencia de procesos de sincronización muchísimos más complejos en la naturaleza. Si bien el mecanismo es complejo, la esencia del fenómeno está por un lado en el hecho de que, como dije, la frecuencia, el tempo del metrónomo no es fija. Depende del hecho de que yo pueda mover la mesa. Al mover la mesa puedo cambiar, puedo acelerarlo o frenarlo a un metrónomo. Entonces, por ejemplo, si estos dos metrónomos se están moviendo en sentido opuesto, cuando este se mueve hacia la izquierda, la base se mueve hacia la derecha, entonces tiende a movernos hacia la izquierda al otro. Tiende a oponerse a ese movimiento contrario y a favorecer un movimiento de alguna forma sincronizado. Y ese fenómeno, el hecho de que la frecuencia o características individuales de un péndulo dependan del medio que los comunica, es algo común a otros fenómenos como las bandadas de pájaros, en fin. La matemática es compleja, pero un poco la esencia es esa. A ver, voy a probar con tres. Se empiezan a desincronizar. Se empiezan a encontrar el punto de sincronía. Impresionante, ¿no?